El Salmo del Día. Dios quiere hablarte hoy con el Salmo del Día en Natividad. Salmo 35 Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Señor, tu misericordia es tan grande como el cielo y tu fidelidad, como desde la tierra hasta las nubes. Más grande que las montañas es tu justicia y tus sentencias son como el océano inmenso. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Señor, que inapreciable es tu misericordia, los seres humanos se acogen a la sombra de tus alas, se nutren de lo sabroso de tu casa y tú le das a beber del torrente de tus delicias. Tú eres, Señor, la fuente de la vida. Porque tú eres, Señor, la fuente de la vida y tu luz nos hace ver la luz. Prolonga tu misericordia con los que te reconocen y tu justicia con los rectos de corazón. Tú eres, Señor, la fuente de la vida.